Me voy a presentar, mi nombre es Rosana Juri, soy ingeniera en sistemas de información, tengo una maestría en administración y soy especialista superior en educación y nuevas tecnologías. El curso que hemos dictado lo ha compartido con otra profe, se llama las redes sociales como herramientas educativas. Bueno, tuvimos una amplia convocatoria de docentes de todos los niveles, desde el pre-primario, primario, secundario, nivel terciario incluso, y bueno, y universitario. Nosotros, ya desde que comenzó la ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, desde marzo del año pasado, que ya venimos trabajando en las facultades en pandemia, incluso antes, ya teníamos una modalidad en donde las aulas virtuales se utilizaban como herramientas de colaboración para la presencialidad. Entonces, esto como que no nos tomó muy de sorpresa y, aparte de eso, en nuestra facultad, estábamos dictando ya desde hace más de cinco años cursos totalmente a distancia, por lo que no fue una gran sorpresa para nosotros. Considero que esto fue una gran oportunidad para los docentes, una oportunidad de aprendizaje, porque sí hubo y hay muchos docentes a los cuales todavía les cuesta moldarse a esta nueva normalidad y el hecho de trabajar en la misma tecnología sobre tecnología, aplicando incluso tareas en las redes sociales, en donde nosotros apuntábamos. Eso fue una gran posibilidad para ellos, porque de hecho hay muchos que ni siquiera tenían su perfil en varias de las redes sociales que hemos enseñado. Entonces, poder aplicarlo dentro de la propia red social y ponerse como en el rol de alumnos, les permitió, me parece, aprender mucho y, bueno, incorporar conocimientos que no traían. Este curso fue uno de los primeros que se dictó. Comenzamos con muchísima expectativa, porque no sabíamos qué respuesta íbamos a tener y la verdad que nos nos sorprendimos porque los docentes se prendieron e intentaron hacer todas las actividades. Nosotros trabajábamos con redes sociales de todo tipo, comenzando por WhatsApp, que es una de las redes sociales que por ahí en el interior es la que más se usa, aunque no nos sorprenda. Pero trabajamos con Facebook, con Instagram, YouTube, bueno, las redes sociales que por ahí más utilizan los chicos. Entonces, la idea era que ellos comprendan cómo nuestros chicos, nuestros jóvenes se relacionan con las redes sociales y atraerlos a que también aprendan con las redes sociales. Así que, bueno, la verdad que fue muy sorprendente la respuesta y por las devoluciones que tuvimos entendemos que la verdad que a los docentes les gustó mucho. Siempre hay algo para mejorar. Siempre creo que todos aprendemos en este proceso. Aprenden a los que nosotros les enseñamos y nosotros, los que enseñamos, también aprendemos. Esto es un ida y vuelta. Nunca terminamos de aprender. Por ahí, mejorar las propuestas, mejorar el material didáctico. Hay que acordarse de que el material que nosotros subimos a un aula virtual no es el mismo que nosotros tenemos que subir como material de estudio. Tiene que ser un material en donde nosotros le mostremos a nuestros alumnos presencia más allá de la virtualidad. Que ellos se sientan acompañados, que sientan que están con sus profes, a pesar de que no los vemos y a pesar de que tienen una pantalla al frente. Sentir de que están siempre contenidos en estas propuestas. Creo que siempre hay algo para mejorar. Intentamos hacer lo mejor, pero bueno, creo que siempre hay algo para mejorar. Bien, parcelar. Muchas gracias. Great, thanks.